Buenas, aquí le traigo un tutorial para explicarle a ustedes cómo ustedes pueden tomar una foto con su teléfono para hacer para un pasaporte que ustedes necesitan. Ustedes saben que esa fotografía valen carísimo, valen 20 o dependiendo el país o el estado, valen carísimo cada foto. Yo les voy a explicar cómo tomar. Ustedes se toman una foto con su teléfono celular, como hice yo, como yo hice aquí. A ver, esta foto yo me la tomé con el teléfono celular. Recuerden que la pared tiene que estar en blanco o un color crema, un color así. Este es el secreto para usarlo. Entonces, en esta página, en esta página que está aquí, que yo les voy a dejar la dirección abajo para ustedes. Esta página es del gobierno federal. Esta página aquí, la foto la vamos a importar aquí a esta foto, a esta aplicación. Y esta aplicación te va a decir al instante si la foto sirve para que tú la uses para un pasaporte o no sirve. Algo es interesante, ok. Primero que nada, la página está en inglés, pero ustedes van aquí a la traducción de Google. Ustedes dan un clic y van aquí a traducir esta página. Y entonces, podemos este, espérate, ok, otra vez, para traducirla en español. Entonces, aquí le dice inglés. Ustedes van aquí y buscan donde dice español. No está en español, 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 ok. Está donde dice español, aquí español, español. Entonces, la página se traduce en español, ok. Entonces, ahora, la foto esta que está aquí, si yo no me la tomé con el teléfono, ok. Un tamaño bastante grande, ok. La vamos a exportar a esta aplicación y esta aplicación que pertenece al gobierno federal me va a indicar si la página, si la foto es correcta y a la misma vez, la misma aplicación la va a cortar el tamaño adecuado, el tamaño correcto, para tú llevarla a una oficina, a una oficina para hacerle un, para crear un, para que te den un, o sea, para que tú llegas en la aplicación para un pasaporte, que mayormente es en los correos, ok. Vamos a ir aquí, dice herramienta de foto. Aquí le damos un clic con el botón izquierdo. Entonces, cuando se abre esta parte aquí, vamos a ir aquí, ok. Aquí. Vamos a un clic. Entonces, se va a abrir la carpeta de archivo, ok. Yo tengo la foto en la, en la, en la, en la, en la, en la descarga, que es esta. Entonces aquí le doy izquierda, derecha. No importa el tamaño que esté aquí, porque la aplicación, este se va, se va a, a encargar de impresionarla, cortar y todo. Ok. vamos a ir aquí donde dice seleccionar entonces esperemos ella misma la aplicación esta pertenece el gobierno este la corto el tamaño que está supuesto entiende y me indicó que es la que la foto sirve para tú llevarla para que tuye la aplicación para un pasaporte entonces vamos a ir aquí damos un clic disculpe preguntito si acaso que ustedes quieren cambiar la que quieren cambiar la foto ustedes pueden ir aquí para que para hacer otra vez que vamos a ir aquí fotos que entonces vamos a ir aquí para subir una foto de la carpeta de archivo ok de la foto si acaso esa foto no les gustó por cierta razón o que ustedes van aquí y se abre la carpeta y otra vez y escogen otra foto ok algo interesante entonces vamos a ir aquí para descargarla ok entonces ahora le voy a enseñar le voy a decir el secreto entonces vamos a ir aquí ahora descargar esperemos que se da la descarga que yo le voy a dejar esta página abajo para que ustedes este la 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 chequeen bien ok pero que yo le explico esto otro día entiende ok vamos a ir aquí ahora entonces ahora vamos a ir aquí a la a la aplicación gym la aplicación gratis entonces aquí en el archivo aquí donde dice nuevo aquí vamos a crear ustedes tienen que porque en su impresora ok el papel que yo uso es este para hacer fotos ok entonces el tamaño de esta de este papel que está en la caja no enseño la caja por derecho de actor porque este este tamaño de fotos de papel para fotos un tamaño grande o 8 puntos 8 pulgadas y medio de ancho y 11 pulgadas de alto pero no necesitamos eso ok este tamaño que ustedes tienen que ponerlo aquí ustedes van aquí primero quedaban aquí ok en esta porque tiene que hacer a lo largo ok entonces ahora vamos a ir aquí vamos a ir aquí aquí espérate quien le dice este pincel vamos a quien le dice pulgada entonces el papel de la impresora que yo que yo uso el papel de ancho es 850 pongo 8.5 y altura voy a hacer aquí y un clic de 11 pulgadas aunque este entonces ahora la tecla central entonces aquí donde dice nos vamos a ir aquí primero entonces vamos a ir aquí donde dice relleno con vamos a ir aquí para rellenarla en blanco ok entonces aquí donde dice aceptar este es el tamaño de la del papel que usa mi impresora ok entonces ahora la foto tiene que ser dos por dos ustedes recuerden esa como vamos a hacer eso acuerden que tenga esta herramienta marca y esta que dice el movimiento entonces vamos a ir aquí para esta botón izquierda y sacamos una línea y lo vamos a poner en dos pulgadas aquí ahí lo ves dos pulgadas ok entonces ahora son dos pulgadas para acá vamos a ir aquí ahora como la puntuación y pongo aquí dos pulgadas 2 pulgadas ok la foto tenemos que acomodarla aquí entonces vamos a ir aquí que dice archivo abrir como capa y entonces vamos a ir aquí a la carpeta de descarga que donde tengo la foto que es esta que está aquí deja ver si está entonces voy aquí aquí donde dice abrir aunque entonces me aseguro que tenga esta marcada y está marcada entonces aquí le doy un clic a la foto y la acomodo aquí ok ahí acomodo ahí entonces recuérdense en este papel de gente que depende de los tres cursos para sus impresoras ok entonces pero solamente necesitamos esta foto si ustedes quieren copiar la quieren más fotos más de una pero que tienen que hacer y la aquí en un clic botón derecho izquierda izquierda derecha y vamos aquí o no vamos aquí abajito que más fácil aquí donde dice duplicar entonces espérate vamos a ir aquí para duplicarla ok entonces si vamos a ir aquí pongo la punta de ratón puedo duplicarla ok entonces lo que entonces voy aquí si quiero otra más voy aquí entonces voy aquí duplicarla ok lo que ustedes ven del mismo papel puedo hacer sacar todas las fotos que yo necesite entonces ustedes la parte con una tijera el tamaño es 2 x 2 pero que no queremos yo quiero más que una verdad entonces ahora este papel con esta foto vamos a exportarlo vamos a ir a archivo vamos que dice exportar entonces en exportar espérate cuando salga esta página aquí en jim que aquí en descarga ok y aquí no voy a buscar el pn png y voy a poner j jp ok entonces ahora voy aquí pongo la punta de ratón ahí se va a escribir foto 1 ok y acuérdense el puntito antes de jp ok entonces voy a vueltar a la carpeta de carga voy aquí donde dice exportar aquí marquen 100% caridad no se olviden de eso aquí donde dice exportar entonces ahora déjame dejar aquí que ya no hace falta entonces aquí voy a cápeta archivo y este es la foto ok entonces ahora yo quiero imprimir esa foto de papel este tamaño voy aquí izquierda derecha entonces voy aquí donde dice imprimir ok entonces ahora cuando sale este papelito este papelito esta página aquí depende de la impresora que ustedes tengan que cambia el estilo ok entonces ustedes marcan este página completa ok porque vamos a imprimir la página completa pero solamente se va a exprimir esta foto de la página completa ok tienen que marcar aquí full page página completa automáticos entonces aquí vamos a ir aquí pero aquí lo dejamos como está en la carta lo dejamos y como está ese es también lo que queremos entonces queremos más que una sola foto marcamos aquí donde dice 20 y se va a exprimir la foto algo simple y sencillo que tengo que hacer es cortarla ok y aquí tienen la foto dos puestos que fue inspección e inspeccionado ok por la página federal original de esta aplicación porque este que vamos a ir aquí el candadito que nunca se olviden así sea yo que le ofrezco nada una página siempre chequera que el candadito dice que traves con hecho es conexión segura 3b conexión segura no se olviden de eso espero que le saquen mucho provecho este y que hayan entendido y no se olviden el de itupajiba y nos vemos en la próxima